¡Hola niños y bienvenidos a su clase de inglés! ¡Hola niños y bienvenidos a su clase de inglés! ¡Hola niños! ¡Hola niños y bienvenidos a su clase de inglés! ¡Espero que hayan saludado a mi amigo Barbie! Hoy vamos a recordar la canción de los medios de transporte. ¡Muy bien! Entonces vamos a bailar conmigo. ¡Hola niños! ¡1, 2, 3, go! Let's be a plane, 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 flying on the sky, plane, 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 flying on the sky. Let's be a boat, 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 floating on the sea. Let's be a train, 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 rolling down the track. Let's be a train, 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 rolling down the track. Let's be a car, 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 driving on the road. Let's be a train, 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 plane, 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 flying on the sky. Let's be a train, train, plane, 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 flying on the sky. Let's be a boat, 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 floating on the sea Boat, 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 floating on the sea Let's be a train, 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 rolling down the track Train, 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 rolling down the track Let's be a car, 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 driving on the road Car, 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 driving on the road Good children, I hope you enjoy singing Espero que hayan disfrutado cantando Now it's time to listen at the stars Ahora es tiempo de escuchar una historia So, cross your arms, put your arms on the table and listen to the story Entonces, cruzamos nuestros bracitos, apoyamos nuestros bracitos en la mesa y escuchamos Hello Hello, I'm Pinocchio Wow, what's that? It's a book Thank you You're welcome What's this? It's a box A box Wow, pizza What's that? Thank you You're welcome Can you dance? Yes Yes, I can Let's play soccer Okay Let's play badminton Let's play badminton Let's play basketball Let's play basketball Sorry, I can't Let's play basketball Let's play basketball Let's play basketball Let's play basketball Hello, I'm Pinocchio Hello, I'm Pinocchio ¿Qué es esto? Es un libro Gracias, de nada ¿Qué es esto? Es una caja Una caja ¡Wow! Pizza ¿Qué es eso? Gracias De nada ¿Puedes bailar? Sí, yo puedo Vamos a jugar fútbol Vamos a jugar badminton Por supuesto Vamos a jugar básquetbol Lo siento, no puedo No puedo Espero que hayan disfrutado la primera parte del cuentito de Pinocho En las próximas clases vamos a escuchar las siguientes partes del cuento Pero hoy es un día para trabajar con la familia Entonces, ustedes y sus papitos van a dibujar la parte más importante de la historia Espero que hayan disfrutado la clase Espero que hayan disfrutado la historia Y espero que disfruten trabajar con sus papitos Nos vemos pronto Adiós a todos Y no se olviden sonreír Bye, bye 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 Bye, bye